Desciende hoy hacia algún lugar Te encienden fuegos de tu infinidad Histeria que no se apagará Vendrá Se irá tu sal hacia otro mar Caerá tu ego y mi cielo llorará No sé cuál es tu debida Sabré creer en tu libertad Ya sé qué es nadar en nada dando lo que dé Yo sé que sin ver Cada tanto, tanto tiempo sin correr Reirás locuas como un criminal Caerá tu ego harto ya de gobernar No sé cuál es tu debida Sabré creer en tu libertad Ya sé qué es nadar en nada dando lo que dé Yo sé sin ver Cada tanto, tanto tiempo sin correr Ya sé qué es nadar en nada Ya sé qué es nadar en nada Ya sé qué es nadar en nada Dando lo que dé Ya sé qué es nadar en nada dando lo que dé Yo sé sin ver Cada tanto, tanto tiempo sin correr Ya sé sin ver Ya sé qué es nadar en nada dando lo que dé Ya sé sin ver Yo sé sin ver Ya sé sin ver Cada tanto, tanto tiempo sin correr Lo que déjame Si tú no es un error Por qué déjame Que déjame Que déjame Cuidame Gracias.